Oye hermano, que la estoy perdiendo, pero sé que me falta ponerme la cara Porque viene el Rata Pancho Guacho, producción no más que el flow, Víctor Zulita, raza mundial, yay DJ Suena, mira dice así hermano Viene el Rata Pancho Guacho hermano, poniéndole un poco de bueno aquí a la lírica mexicana Ya dice así Viene el Rata Pancho Guacho rata macho guacho que esta rata mundial bless man fire with elevando al 1000 yeah